La pregunta por el nacionalismo es una pregunta suficientemente compleja como para que hoy casi todos los estudios y congresos que se hagan al respecto suelen ser interdisciplinares. Se entiende que tiene que ser abordado desde diferentes disciplinas, desde diferentes ángulos, porque la cuestión es demasiado plural. A mí me sigue pareciendo buena una definición clásica, que es la de Renan, que dice que el nacionalismo es un grupo de personas que tienen la voluntad de autogobernarse, la voluntad de ser soberanos. Yo propongo en mis trabajos definir el nacionalismo como una forma de hacer política específica basada en la identidad, la identidad nacional. Y este componente, esta forma específica de hacer política, tiene dos caras de una moneda. Una sería la del sentimiento y otra sería la de los recursos. De forma que las dos caras van a influir a la hora de hablar de nacionalismos. El nacionalismo se construye narrativamente, se construye como una historia. En ese sentido podemos diferenciar relatos conservadores y relatos más rupturistas. Los nacionalismos con vocación de mantener el orden, de preservar un cierto orden, lo que hacen es contar la historia de tal manera que el presente suele ser el final, la consecución de un recorrido. Mientras que un nacionalismo de izquierdas o un nacionalismo transformador o regenerador, lo que suele es apelar a las deudas pendientes. Invoca el pasado precisamente para decir que hay algo que está pendiente, una deuda, una insurrección, un algo, una voluntad popular que está pendiente de ser reconocida y manifestada. Estaríamos hablando de un proceso de construcción de los elementos que ha sido muy bien explicado por el profesor Ramón Maiz y en realidad tenemos un nacionalismo que se va construyendo con determinados elementos. La idea fundamental es que no hay elementos dados o los elementos dados en sí mismos no constituyen un sentimiento nacional. Que hay algo más, que se trata de la movilización, se trata de las estrategias, se trata de la parte más voluntarista que hace que la definición de la identidad realmente se lleve a cabo. Generalmente los nacionalismos se construyen a través de ciertos instrumentos. Bien pueden ser instrumentos del propio Estado, una simbología, una historia nacional, unos monumentos, una bandera, unos símbolos. Sobre todo, el principal instrumento de socialización nacional es la educación. También hay instrumentos de tipo civil o de origen civil, como la literatura, la poesía, la música, en el que los intelectuales pueden hacer su propia interpretación de la nación. En Europa en este momento nos encontramos con fenómenos muy diferentes que conviven entre sí. Tenemos una ola de movilización de la extrema derecha populista que aboga la conservación de los viejos Estados-nación en Europa. Tenemos también las reivindicaciones de las llamadas naciones periféricas y tenemos, si cabe, una indefinición con respecto a cómo integrarnos. Frente a la idea común de que la globalización está asociada a la unificación y a la transnacionalidad, lo que ha sucedido en las últimas décadas es precisamente lo contrario. Y es que lo que han proliferado es cada vez más naciones y más Estados. Se entiende que el mundo es más gobernable y que las personas encuentran de manera más sencilla en un mundo global reconocimiento si tienen una nación, un instrumento de soberanía más cercano y más pequeño. Y esto puede ser uno de los motivos que está detrás de esta emergencia nacional en las últimas décadas. ¿Qué relevancia política puede tener un congreso de escritores? 80 escritores de 50 países se reúnen durante 10 días. Es un potencial intelectual formidable. Si piensan en las cosas que han sucedido en Alemania... Todos los escribistas alemanes se ven contraídos de tomar el camino del exilio, de vivir al extranjero o, peor, jeter en un campo de concentración. Tomás Mann, Alfred Kerr, Walter Benjamin, Albert Einstein, Stefan Zweig. En el mundo de ayer, a mí la parte que me parece más interesante es la primera parte del libro. Porque lo que se pone en contraste es ese mundo de ayer, que es el mundo de los padres, la sociedad en la que Spike se había criado, que es una sociedad estable, una sociedad con una paz aparente, una sociedad sin conflictos, una sociedad en la que están claros cuáles son los órdenes, en la que está claro cuáles son los criterios, cuál es el arte, qué es la alta cultura, y la sociedad que emerge con el cambio de siglo, la sociedad nueva, la sociedad a la que pertenece generacionalmente Zweig, que es una sociedad con una enorme vocación y voluntad de cambio, una enorme vocación de transformar el mundo que había heredado. Esa sociedad que Zweig critica, sus excesos y sus radicalismos y sus peligros, está asociada precisamente también a lo que él más le entusiasma, y es cambiar las lecturas de Selim por las lecturas de Rilke o de Nietzsche, que decían que ellos leían furtivamente. Es una sociedad con ese espíritu revolucionario que contrasta con la sociedad de sus padres. La gente acude a ti y te pide ayuda porque tienes recursos. Acudo a usted cual mendigo para pedirle ayuda, que es mi obra comparada con esta realidad. ¿Qué puedo hacer por ti? Una mesa bastaría para poder escribir. Stefan Zweig es uno de mis escritores favoritos, así que siento que soy totalmente parcial a la hora de hablar de su trabajo. Yo animaría a todas las personas a leer este libro, a leer sus cuentos, a leer todo lo que ha escrito, porque es un escritor que se caracteriza por su sensibilidad y tiene una sensibilidad a flor de piel. Es como cuando es difícil, cuando lees algo que te está tocando tan de cerca y a veces tan delicadamente y no necesariamente en aspectos agradables, en el sentido de que es muy melancólico y hay mucho dolor también en lo que escribe. Creo en una Europa libre. Pienso y confío en que las fronteras y pasaportes un día serán algo del pasado. Pero dudo mucho que vivamos para verlo. Zweig nos alerta en este libro acerca de lo peor de esa época nueva, lo peor de esa sociedad de masas que había llamado Ortega. Y nos advierte que lo que se produce es una anulación del individuo, o sea que el colectivo, no solo el colectivo nacional, sino el colectivo ideológico, el colectivo grupal, se ve sobrepuesto sobre la condición de individuo, la condición de las libertades. Pero al mismo tiempo nos refleja implícitamente otro elemento que creo que puede ser positivo, en el que podemos ver el lado positivo del colectivo. Y es como la comunidad judía a la que Zweig pertenece, de la que era miembro, de una familia judía acomodada, al emerger el problema nacional, va estrechando lazos entre ellos, se va reconociendo como una comunidad del gueto, como una comunidad excluida. Esa conciencia, ese reconocimiento colectivo, autodefensivo en este caso, no estaba presente en la sociedad de sus padres, en ese mundo de ayer, en el que ellos estaban perfectamente adaptados. Pero sí que sirve para defenderse esos judíos europeos en ese periodo. Sí, sí. Muy bien. Mataron a McPhilip cuando intentaba escapar. Veinte libras, cuéntala si quieres. Que se vaya por la puerta de atrás. Esta obra que trata sobre un individuo delator que forma parte de una célula independentista y que se sale de ella, y que está instalado en Irlanda, lo que nos revela es otro aspecto de la cuestión nacional que es interesante. Es que la nación, en cierto sentido, se convirtió en un sustituto de la religión. El jefe de la célula, lo que le va a decir a sus compañeros es que él no cree en ninguna vieja institución, no quiere propiedades, no quiere familia, no quiere hijos, porque se debe a la célula, se debe a la revolución y en ella encontrará la emancipación. Para el protagonista de este libro, esta cuestión es problemática, puesto que él, al mismo tiempo que reniega de esa redención histórica, de esa redención inmanente que es la revolución, se va a reencontrar con la vieja redención moral religiosa que es la católica. De manera que lo que vemos en el libro es un itinerario por redimirse, por redimirse de la culpa, de la delación, buscando el perdón. El capitán Mulholland, señor. Jipo Nolan. Es un libro que tiene un truco para mí en el sentido que está escrito en tercera persona, de forma que introduce una distancia con respecto al protagonista, que es este Judas irlandés, que ha traicionado a un miembro de su célula. Yo no voy a desarrollar la historia aquí, pero es un caso, el irlandés muy mal conocido, especialmente en nuestros ámbitos, y hay mucho que extraer de, digamos, todo el periodo que va desde finales del XIX y la participación de los miembros del Parlamento irlandeses en los gobiernos del Reino Unido hasta la independencia del XXIII, y cómo luego eso realmente se quiebra con la partición, exactamente. ¿Era de los nuestros? Ni idea, solo llevaba unos calzoncillos. ¿Se te ocurre otra brillante idea? Cambé a mí y te saco ahí a patadas. Parece que han parado. Ya. Los tuyos nunca paran. ¿Y los tuyos? ¿Paran alguna vez? No compares, nosotros no empezamos la guerra. Claro, fuimos nosotros. No, los gemeres rojos. Lo único que entendéis es la guerra. ¿Nosotros? No, sois pacifistas. La Gran Serbia siempre ha querido la paz. Vamos, por favor, si el mundo entero opina lo mismo que yo. ¿Qué mundo? ¡Tu mundo! Enseñáis nuestros pueblos arrasados y decís que son los vuestros y que nosotros los hemos bombardeado. ¿Y ahora qué? ¿Son los míos los que disparan? Vosotros sois unos santos, ¿verdad? Venga ya, si ni siquiera podéis dejar en paz a los muertos. No es lo mismo. No respetáis nada, ponéis minas debajo de los cadáveres, saqueáis, matáis, violáis, quemáis. ¿De quién coño estás hablando? Pues de vosotros. Nosotros no hacemos esas cosas. Yo no sé nada de eso. Nunca he visto nadie hacer lo que estás diciendo. He visto, he visto cómo ardía mi pueblo. Vi cómo lo hicisteis. Yo no estaba allí. Pues yo sí. ¿Acaso nuestros pueblos no arden? ¿Quién mata a nuestra gente? ¿Los tuyos acaban de disparar contra ti? Si los míos me han disparado, será porque seguramente no me han reconocido. No se puede hablar contigo. ¿Quién ha arrasado este hermoso país? Joder. ¿Acaso hemos ido nosotros? ¿Hemos ido nosotros? ¿Vosotros? Sí, vosotros. Tú estás loco. Vosotros quisisteis separaros, no nosotros. Pero... ¿Cómo que nos fuisteis vosotros? ¿Vosotros empezasteis la guerra? ¿Vosotros empezasteis? ¿Vosotros empezasteis? En tierra de nadie nos lleva a un problema de la nación en el momento actual y a una dimensión del problema de la nación que es el conflicto territorial. O sea, cómo diferentes pueblos tienen problemas para convivir o aspiran a cerrarse nacionalmente y a construir su propio espacio territorial al margen de los otros, mientras que, en este caso, el pueblo serbio lo que aspira es un paneslavismo, a una integración de esos diferentes pueblos bajo su hegemonía, digamos. La cuestión latente en esta tierra de nadie, además de la denuncia precisamente de que la tierra no debería pertenecer, no debería ser apropiada por ningún pueblo ni sujeto, está en la fragilidad que tiene construir una nación, un estado, al margen de las identificaciones étnicas, que es el gran problema del territorio antiguamente llamado Federación Yugoslava, porque diferentes pueblos que caen bajo ese territorio lo que aspiran es a separarse de los de los serbios. ¿Va todo bien? No me has dicho cómo te llamas. Yo soy Nino. ¿Qué cojones te pasa? ¿Esperas que nos presentemos formalmente, que nos demos nuestros números de teléfono y una tarjeta? ¿Para qué nos vamos a presentar? La próxima vez que nos veamos será a través de una mirilla. Per què el nou partit ha de ser socialista? Jo no soc socialista. Estat català no acceptarà una declaració que no inclogui l'autodeterminació. Vinga, per l'amor de Déu, el separatisme és una pèrdua de temps. Què vols dir que és una pèrdua de temps? Per què no te'n tornes a mal la russa? I a què treu cap, això, ara? No pot dir-ho, això. Senyor, senyor, si us plau. Hem d'unir les forces republicanes i catalanistes. Hem de fer un esforç per entendre'ns. Esta película es súper interesante para entender cuál es el sentido de la cuestión nacional, cuál es el sentido de la razón nacional, cuál es el motivo por el que seguimos apelando a la nación. Esta está instalada en el 14 de abril, que es cuando se producen las elecciones municipales que suponen el derrumbamiento del régimen monárquico. Y, por tanto, hay un vacío, hay un momento de vacío, un momento que está pendiente de construirse el nuevo orden. Es en este contexto, en esta ausencia, en este estado de excepción que diría Schmitt, donde tiene sentido la razón nacional. La razón nacional es preguntarse quién debe ser el sujeto soberano. Aquí hay una discrepancia entre Macià y Compáins. Macià piensa que el sujeto soberano debe ser Cataluña, de una manera independiente o desentendida, del resto de España. Mientras que Compáins aboga por un entendimiento entre ambas comunidades y ambas voluntades nacionales. Creo que el kit de la cuestión que nos lleva a esa parte interesante del nacionalismo es que no se resuelve este debate simplemente por la invocación de la fuerza. La fuerza y el ejército tienen importancia, pero no es solo la fuerza. Hay uno de los consejeros, en un momento dado, de unos consejeros de Macià, que le dice, ¿de verdad cree usted que los republicanos catalanes se van a levantar contra la República Española? Ahí está la cuestión. ¿Quién construye la nación? La nación la construye la voluntad de ese sujeto, de ese pueblo, de esa sociedad, y que siempre tiene que negociarse, siempre tiene que amalgamarse o adaptarse entre unas y otras. Siempre es una negociación. En nombre del pueblo que nos ha dado la victoria, proclamo la República. ¡Eh! ¡La República! Es indudable que todos somos potencialmente, estamos expuestos a la movilización de agentes, de actores políticos con unos fines claros. Pero eso no significa que el nacionalismo sea una política o una forma irracional de hacer política, y, por tanto, como si las masas estuvieran expuestas a esta irracionalidad. Porque es cierto que hay un componente sentimental muy fuerte, como antes mencionaba, como el amor a los tuyos, a la tierra, y eso está ahí. Y, si tú tocas eso, digamos que tocas un elemento sensible. Pero, por supuesto, también hay aspectos que tienen que ver con estrategias puras y duras de, bueno, yo quiero los costes y beneficios de determinadas políticas. Y es así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!